Música Detrás del rostro indefenso, humilde y desesperado de un niño pidiendo limosna, hay un interés adulto y ventajoso, con ansias de jugosas ganancias económicas. ¿Dónde está tu papá? Está yo acá. ¿Dónde está? Está yo acá. ¿Cuánto juntan al día? 100 pesos. ¿Y qué hacen con ese dinero? Para comer. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿No vas a la escuela? Sí. ¿Y cada cuándo vas? Cada semana. Casi todos llegan de estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, aunque hay quienes han aprendido a sobrevivir de este negocio que aparenta necesidad. ¿Dónde viven? ¿Dónde duermen? En el mercado. ¿Pero en alguna casa o en dónde? Estado rentado. ¿Están rentando? ¿Qué rentan? ¿Una casa? Sí. Nada más los 15 pesos, 20 pesos diario. Sí, no tengo. ¿Y por qué no van a la escuela? Sí, si vaya a la escuela, el Chiapas, no tiene ayuda donde esté. Pero imagínese, desde Chiapas hasta acá, ¿a qué hora va a la escuela? ¿Cuándo va a la escuela? Como voy a salir, primero voy a salir, el último, cinco, cuño, cuño. Sí, si vas hasta dos días. ¿No han ido a clases? Ahorita no hay clases. Porque los que están allá, los que están del otro lado, ¿quién los cuida? No, nada más un ratito, para comprar tortillas, comprar... ¿Pero se imagina el riesgo que corren ahí en esa esquina? No, no se corre, está dormido, está sentado aquí nomás. Son tantos niños, que la autoridad no tiene datos de todos. En Puebla, hay un espacio administrado por el DIF municipal, llamado Centro de Día. Ahí dan alimento, clases y talleres a los niños en condición de calle. Pero pocos aceptan este cambio de vida. Pensándome, yo diría que parecen impacientes. ¿Y qué quería? Preguntó el diablo. Para que la autoridad le dé protección a los niños en condición de calle, es necesario que vayan acompañados de un adulto. De lo contrario, tendría que haber una denuncia por explotación infantil y un juicio para quitarles la patria potestad. Actualmente, el Centro de Día tiene una población de 65 muchachos que estudian primaria y secundaria. La formación también no solamente va para los menores de edad en este sentido, sino también el acompañamiento de los padres. El acompañamiento de ellos es muy importante en esa etapa de la formación para ellos, que les permite también trabajar, nos permite con ellos trabajar en los temas del fortalecimiento de los valores familiares. A pesar de que esta actividad en la calle está penada, casi nadie señala o denuncia directamente a los padres o tutores. Pero sí se puede evitar regalar una moneda en la calle para detener la explotación infantil. Edgar Torrentera en las imágenes, Jair Licona, reportero, Azteca Noticias.